Ayer hemos tenido en la programación un fragmento de una reflexión que hace, y son momentos de reflexión, que hace Antonio Solá, el experto mundial en marketing electoral, en marketing político, más de 400 campañas electorales en su haber con 52 años, el español Antonio Solá, y tenemos un segundo fragmento de sus múltiples interpretaciones que hace, sobre todo de la realidad latinoamericana. Siendo español, con más de un centenar de campañas en Latinoamérica, le da la autoridad para conocer ya la idiosincrasia y el pensamiento latinoamericano. Y coincidimos nosotros, porque siempre hemos dicho también que si cambiamos cada uno de nosotros, estaremos cambiando y aportando a que cambie la sociedad, a que cambie todo. Ese es el principio y coincide con ello también Antonio Solá. Y habla de ese individualismo para que después se convierta en pluralismo. Lo vamos a tener, Antonio, más adelante ya, Producción ha hecho el contacto hasta España, para conocer cómo hacer un presidente en el Perú, que sería una de las preguntas y las reflexiones que le pediremos cuando tengamos la oportunidad de conversar con Antonio. Pero en tanto ocurra eso, les presentamos este fragmento que habla de lo individual a lo plural, de el yo al nosotros. Adelante, Antonio. La razón individualiza, que es lo que te enseñaron a ti para ser ingeniero y a mí para ser periodista. El sentido, el sentir pluraliza. Y nosotros necesitamos sentir más para ser plurales, para pensar en el otro. Porque si no piensas en el otro, tú vas a usar la razón, pero la razón es tu individualización. Lo que pasa es que la educación que recibimos tiene que ver con la razón y no con la emoción y con los sentidos y los sentimientos. Cuando entendamos eso, vamos a lograr equilibrar ese mundo, vamos a tener mejores personas que estén dispuestas a cambiar los sistemas y entonces crearemos un sistema distinto en un mundo distinto que viene de camino. Lo peor que podemos hacer, creo yo, es autocompadecernos de la situación que estamos viviendo. O sea, pues sí, los gringos, ahora ven, serán los chinos. Dentro de muy poco tiempo serán los chinos, que porque los teléfonos son chinos. Y luego los rusos, la mafia rusa que porque nos está invadiendo. Y luego, ¿cuándo vamos a dejar de sacar el balón para afuera y asumir las cosas que tenemos que asumir? Como sociedad, como país, dejemos de quejarnos porque la otra postura es, otra vez, condescendiente. Bueno, ellos son los que me joden. Hermano, pues que no te jodan. Si alguien te jode, pues vigila que no te jodan. Y para eso necesitamos preocuparnos por lo que yo llamo el gobierno de lo público. Y el gobierno de lo público es lo que nos afecta a todos en donde sea, en mi barrio, en mi casa, en mi colonia, en mi lugar donde vivo. Preocuparme por eso, porque sí tengo obligaciones. Tengo derechos, pero el derecho no es solo chupar de la teta. No, 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 no. Tengo derechos, pero también obligaciones. Y no tienen nada que ver con el nivel de pobreza. Es que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Pobre pero digno. La dignidad que no te la quiten nunca. Y hay muchos políticos hijos de puta que vienen y te la quitan. Entonces yo lo que digo es, oye, vamos a ponernos manos a la obra. México puede salir del estado en el que está. No depende de Andrés Manuel, no depende de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Depende de los mexicanos. Cuando los mexicanos se pongan de acuerdo, no va a haber quien pare a México. Pero se tiene que poner de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es una mesa a hablar. Y en esa mesa en la que hablas, tienes que estar dispuesto a despojarte de tus pensamientos fuertes, sobre todo los ideológicos, para entender el punto de la otra persona y estar dispuesto a llegar a acuerdos. Entonces yo lo que le digo a la gente es, preocúpate, preocúpate de lo que pasa en tu municipio, de lo que pasa en tu barrio, preocúpate de lo que pasa con tu familia. Te tienes que preocupar, te tienes que meter. Y eso va a permitir cambiar las cosas. Mira, el único como que yo conozco, ¿sabes cuál es? Poner el ejemplo. No hay de otra. Poner el ejemplo. Entonces, en vez de salir todos los días a la puerta de tu casa y decir, ¡qué asco! ¿Cómo está la banqueta de sucia? Límpiala. Vente y quejate con el alcalde. Haz. Porque tu ejemplo va a transmitir el cómo hacer las cosas. ¿Eso? Han tenido en la parte final algunas referencias de Antonio Solá. ¿Qué nos queda de reflexión? El sentir pluraliza. Prohibido autocompadecernos. No compadecer, autocompadecernos. Los derechos y obligaciones. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Esos son los mensajes más importantes de este marquetero, experto en campañas publicitarias, exitoso, y que creo que está sintonizando muy bien el sentir de los latinoamericanos. Lo vamos a tener muy pronto Antonio Solá en Ánfora o en Abriendo Puertas, que es el otro programa que tenemos de manera diaria en BIS Televisión. ¡Gracias!